Me empecé a sentirme diferente cuando empecé a tomar el Renuvo porque empecé a sentir muchísima energía, sentí recuperación muy rápida en mi cuerpo y me empecé a sentir muy diferente. Renuvo es un producto que es fabuloso, todo el que quiere niveles de energía, sentirse bien, levantarse por la mañana como un nene o una nena de 15, Renuvo es la clave. Este producto me hace sentir genial. Lo amo. La recuperación después de los ejercicios y la energía que provoca en mí y las ganas de seguir trabajando y defendiendo la causa por los sueños, toma Renuvo que te vas a sentir como un niño de nuevo. Ahora que estoy entrenando todos los días tengo más energía porque este producto Renuvo es increíble. Yo me siento como hermana de mis hijos en este momento y estoy feliz con toda la energía que tengo para seguir produciendo y seguir haciendo lo que realmente me fascina. Esto es la fuente de la juventud que Juan Ponce de León busca. Este no es tuyo, este es mío. Espérate. Tranquilo. Es verdad. Con Renuvo, me siento como un niño de 22 años. El Renuvo me hace sentir de 22. El Renuvo me hace sentir de 22 años. No asimente y el Señor, primeroешеstro. A Mattara hijo en el destino. El Renuvo me hace sentir de 24 años, pero a God.